Hola amigos del Brutube les habla su nuevo dios, el profesor Caos. Ha pasado un tiempo de que el Brutube no tenga a un Carcamán o a un Soberbio. Lamentablemente estos coleguitas se ganaron su propia extinción. Colegas como Soberbio fueron los pioneros del Brutube junto con Peluchín Coates pero personajes como Carcamán lograron su eliminación. Carcamán llevó al siguiente nivel el Brutube pero lamentablemente la sensibilidad y el cinismo del periodismo deportivo lograron alejarlo del Brutube. Actualmente tiene un paradero desconocido y se especula que está gozando de las caninas en Argentina ya que como buen boliviano puneño está aprovechando sus chivilines con las kines en Argentina están a precio de oferta. Ahora si que se agarre el fiscal, el sensei, Mr. Pete, Jim Rodríguez, Esquivel, Fabiá Nessi, el chileno, el productor Beto Márquez, el loco Vázquez, Chivigol y todas las kineperiodistas. Porque si quieren brutalidad entonces les daré de la buena.